Tito, con alma, vida y corazón Para Peralta Sixto va con el trazo para Gaitán, la tiende en el área, cubre con el cuerpo, penalti Penalti, Olvera En el deseo de calificar, viene el tiro Gol 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 El balón que se abre Aquí viene Tigres con Sixto Peralta, lleva a Saavedra también a Gaitán, la toma, el divino, el divino, el divino, saca el tiro La pelota se abrió y se fue Le dio el tiempo a la pelota para que le quedara modo para el disparo Sin embargo este se abre Palmeros que buscaba al Pony en el área El rebote es de Santos, Bozo la pone de primera, Espinosa, tira como viene Y Rogelio Rodríguez por aquella de las dudas le mete la mano Me parece que la pelota Pero Jair Urbina Se vio claramente como lo detuvieron a Junior Va al centro, cuidado porque se voló el raro Gol Gol De Bozo Aquí está Momo Peralta, Sixto, cargado allá por izquierda Aguanta un poquito, observa, se genera espacio El toque adelante, Gaitán, no hay fuera de lugar Gol 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 Walter Gaitán En la duda de la posición adelantada Se queda A partir de atrás del manchón de penal Cada quien busca a quien marcar Viene, se pasa otra vez el raro después del servicio El cabezazo de Gaitán, hay una falta Oscunel y le dice con permiso de Joacaniza Y abre balón y acá viene Morales Y Aldo le pide Centro de Nigris Queda la pelota, rebote El árbitro está Alciende A ver si se percata el cuerpo técnico del equipo de Tigres Buen balón acá para Saavedra Atención con la jugada, recorte Saavedra El arquero La hacía Saavedra de alfombra roja Pero la reacción Quiero cauchar desde la portería Ahí junto a ti Exactamente No, pues no Bozo Bozo en el toque Viene el servicio Queda la pelota, la deriva Y ahí está el rorro El rorro está salvado Saavedra A ver si aquí la firma Tigres Va Gaitán, va de Nigris Saavedra con el balón Walter Saavedra No hay fuera de lugar Saavedra En el recorte Centro Disparo Gol La noche de Gaitán Gol de Tigres 40 minutos Firman la esperanza de Liguilla En una jugada En una jugada Que aguanta La noche de Gaitán La noche de Gaitán